No, ya se realizaron todas las gestiones administrativas, pero está todavía en proceso. ¿El diálogo con la gobernadora electa sería para este apoyo también o para otro tipo de apoyos para los trabajadores? Será en tenor de esta situación, la nivelación salarial que tenemos pendiente, y bueno, ir trabajando también algún plan de estrategia para las siguientes, porque hemos perdido nuestro tabulador. Entonces, si todas las categorías ya estaríamos ganando sobre el salario mínimo, y bueno, tendríamos que trabajar a hacer un plan en conjunto, Estado, Universidad y nosotros, para poder salir adelante. ¿Nos puede recordar cuántos trabajadores se encuentran por debajo del salario mínimo? Somos alrededor de 970 trabajadores. ¿Y cuánto vienen recibiendo aproximadamente? A la fecha son 215 pesos lo que estamos recibiendo, y bueno, la diferencia todavía es grande, ¿no?, al salario que se está recibiendo mínimo. En materia de seguridad, por último, líder, ¿han tenido algún tipo de problema? Recordar que la zona de Chamilpa últimamente ha estado en el ojo del huracán en cuestión de inseguridad. Claro, sí, afortunadamente no hemos tenido alguna situación con algún compañero, gracias a Dios. Se ha visto un poquito más la presencia de los venados, que son quienes transitan aquí en la universidad, y bueno, alrededor de la universidad tampoco hemos tenido algún reporte, en el caso de los trabajadores, que tengan alguna incidencia. Gracias. Gracias. Gracias.